Música 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 S'ha unita la discussione, la compagnia di Comercio e Biagio alla ricerca di questo rifugio che non si sa dove sia Piero, tu sai dove è, basta parlare con Piero che della vecchia ne sa tanto Piero ci illustrerà dove, vero? Música 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 Gracias, tú sabes que soy un oricémico, pero... ¿Cierto? Te recomiendo de visitar el interior del refugio, porque es una cosa preciosa... La caseta de los obvios. Bello, espera que ahora, cuando comienzo a abrir... ¡Ahí está! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.